Las cuestiones que más preocupan a los ourensanos que han realizado consultas en esta oficina van desde los teléfonos de la empresa de limpieza al funcionamiento del préstamo de bicicletas, pasando por las listas de contratación de personal o información relativa al programa de ayuda a domicilio. Además de reclamar datos sobre el funcionamiento de los distintos servicios municipales, los ciudadanos también han trasladado a este servicio un total de 488 peticiones vecinales en este primer trimestre del año, de las que se resolvieron un 77%. Las peticiones ciudadanas están relacionadas en su mayor parte con el mobiliario urbano, el alumbrado, el asfaltado de calles y caminos, así como el control policial, los pasos de peatones o la creación de nuevas zonas deportivas. Los ciudadanos siguen prefiriendo realizar las consultas de forma presencial, 23.727 en los cuatro años, frente a las que se hicieron vía telefónica 13.145 y las 7.329 realizadas por Internet.